Buenas tardes Maestro Tamir. Estamos enfrente de la escultura del Guerrero Chimali. ¿Qué es el Guerrero Chimali? El Guerrero Chimali es un homenaje que rinde el pueblo chimalgotano al México prehispánico. La monumental obra del escultor Sebastián inauguró por el presidente municipal Teléfono García Carrión. Por su instalación fue necesaria una obra especial de 350 toneladas. La obra cumple con todos los estandones de seguridad, ya que se instalaron 68 pilotes inventores a 21 metros de profundidad. Esto no es de muchas alturas, pero para los profundos. Se obtendrá la escultura de 600 toneladas de peso. La obra que mide 60 metros de altura, 4.25 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York de Estados Unidos. Conchumali, escudo mental. El arma de defensa predilecta por los antiguos guerreros mexicanos. Un acercamiento a la disciplina militar prehispánica. Mitología indígena a las almas parlantes de un emperador azteca. ¿Por qué estamos? Eso es todo. Gracias por su atención.